El aumento del precio de la luz y el gas, sumado al aumento del coste de aspectos básicos como la alimentación amenaza a las comunidades de vecinos, la crisis del gas multiplicará por 10 las facturas de la calefacción central este invierno, lo que sumado a la subida de la luz y a la actualización de contratos de limpieza y mantenimiento, aboca a las comunidades de propietarios a subir las cuotas y a recortar gastos. Los administradores de fincas advierten del crecimiento de impagos y del recorte de gastos básicos, aspectos como la limpieza de zonas comunes cuando encender la caldera y las obras de rehabilitación se convertirán en conflictos habituales. No se están respetando los precios en cuanto que a nivel de presupuesto marcamos una cantidad y luego resulta que cuando vas a hacer cualquier cosa ya solamente por las subidas del IPC ha repercutido en los gastos de mantenimiento, de ascensores, de personal, todo eso ha subido exponencialmente en lo que es la partida de gasto. La subida del precio de la luz llegando en ocasiones a doblar su precio ha llevado a los vecinos a prescindir de servicios como la limpieza del edificio para poder hacer frente a la factura y a los gastos imprevistos. En la calle los alicantinos creen que sí que ascenderá el porcentaje de morosos en las comunidades y critican el precio de la luz. Cosas tan sencillas como pagar la factura de la luz está empezando a ser un quebradero de cabeza. Por supuesto que va a haber más morosidad, eso es lo que va a pasar, que si la gente no puede pagar, pues no puede pagar. Se espera que junto a la crisis energética la subida del IPC encarezca los contratos de limpieza, seguridad, desratización o mantenimiento de ascensores.